Si la hace bien Boca tiene a Caleri para el otro lado, Pérez, Herbes, si la hace bien Boca tiene a Caleri para el gol, Palacios tiene a Caleri para el gol, Palacios se la da y Caleri se va, se va para el gol o Tevez, Caleri o Tevez, Caleri o Tevez, Tevez no, Caleri, 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 Cal ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! Sí, Caleri, se la quisiste dar a Carlitos. ¿O no? Y como la pelota te quedó, le diste con la rabona. Sí, ahí está.